El cambio climático es un invento de los grupos animalistas y naturalistas que pretenden frenar la producción de las grandes fábricas del país, acusándolos de contaminar a unas escalas totalmente exageradas. Deberías ver lo que estamos sufriendo a causa de este invento. Yo con tanta contaminación es que no puedo ni respirar. El otro día estuve media hora en el médico, fue horrible, todo por culpa de la contaminación. ¡Vaya atún, qué pescado! El otro día me comí uno mío y sabía rayos. Eso seguro que es porque estaba contaminado por el mercurio. El de hielo se está notando muchísimo últimamente. Sí, las pocas se están muriendo, esto es un desastre. Se nos muere el ganado y los cultivos no crecen. ¡Ay señor, qué desgracia! A este ritmo no tenemos ni para comer. ¿Cómo está afectando el cambio climático? Ya prezlea kanikule proleti, amenigitko ocupatiza txogo godaf mori grasna. ¡Oh, zene pa posible! ¡Lamer estreman! ¡Cuida tu planeta! ¡Te necesita!